Y ahora ves, y otra ves, vuelvo a entrar en mi ayer Los recuerdos no van a vivir, quiero ver, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volver a decir Y ahora ves, y otra ves, y otra ves Y ahora ves, y otra ves Y ahora ves, y otra ves Y ahora ves, y otra ves Y otra ves, y otra ves Y otra ves, y otra ves Y otra ves, y otra ves Daniela ¡Gracias! ¡Gracias!